¿Quiénes son los perros que México envió a Turquía? México no es ajeno a los terremotos de gran magnitud y por eso ha enviado a varios equipos especializados a Turquía y Siria para ayudar en las labores de rescate. Entre los equipos está un grupo de caninos que llamó la atención en redes sociales. Echo, Timba, Yuli, Valan, Rex y Orly son algunos de los que más se destacan. Estos perros de diferentes dependencias están entrenados para realizar labores de búsqueda y rescate y ya cuentan con experiencia en el tema. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, fue el encargado de presentar los equipos de rescate que partieron a Turquía. Entre ellos está Echo, de raza pastoralemana. Anteriormente ayudó a rescatar a las personas que quedaron sepultadas en la caída de la línea 12 del metro en Ciudad de México en 2021. Por otro lado, está Timba, quien con su olfato es experto en localizar personas atrapadas en derrumbes. Valan, Orly, Yuli y Rex hacen parte de la Cruz Roja Mexicana de Puebla y Querétaro. Aunque la prioridad es hallar personas con vida, la Cruz Roja explicó que los caninos también pueden avisar la presencia de cadáveres que se encuentran entre los escombros.